Un grupo de motociclistas se unió a la campaña Ama, Dona y Vive del Ministerio de Salud junto al Instituto Nacional del Niño en San Borja. Ellos han donado sangre a los menores de edad que lo necesitan para seguir con sus operaciones y tratamientos. Las veces que se reunían y los veíamos en las calles mostraban no solo una apariencia imponente, sino que con sus cadenas, tatuajes y a bordo de sus motocicletas daban la impresión de ser rudos o hasta inquebrantables. Sin embargo, en medio de esta emergencia nacional se reunieron por uno de los gestos más nobles que existen, que es donar vida. Hemos venido a apoyar a los niños, especialmente el hospital del Niño de San Borja, ya que en este momento están necesitando donantes de sangre. Por la coyuntura global, la gente tiene mucho temor de acercarse a hacer las donaciones, y bueno, ya que este es el motivo por el cual nosotros nos estamos viniendo acá para hacer la donación. Se trata de integrantes de diversos grupos de motociclismo de Lima, quienes se organizaron para donar, se contactaron con el MinSA, y a través de la estrategia Dona Móvil se puede realizar la donación en el interior de este bus completamente acondicionado. En este periodo de cuarentena, yo sé que es un periodo muy difícil para muchos de nosotros los peruanos, pero les pedimos por favor, no caremos, las donaciones no pueden parar, porque los niños, tenemos niños que necesitan trasplante, tenemos niños quemados, o sea, cirugías cardíacas complejas. Las donaciones del día de hoy van destinadas a los niños del hospital Niño de San Borja. Recordar que la mayoría de nuestros niños vienen de provincia, más del 80% son de provincia y se atienden totalmente gratis con el CIS. Esto quiere decir que estos niños no tienen familiares en Lima que puedan venir a donar por ellos. Y si tiene algún temor respecto al posible contagio de COVID-19, preste atención a esta información. En este caso, una transfusión de sangre no está demostrada que por la transfusión de sangre se contagie el COVID. Por lo menos, actualmente no está demostrado. La vía de transmisión es respiratoria. A pesar de eso, nosotros tomamos todas las medidas de bioseguridad, como verás, el personal está con todas sus medidas de bioseguridad. Hay una distancia en cuanto incluso a llenar el llenado de la entrevista, al leer la extracción, una distancia entre cada donante mínimamente de uno a dos metros para que se respeta esa distancia de transmisión, que es lo que nos pide el Ministerio de Salud. Aparte de eso, obviamente la sangre que tenemos pasa por todas unas pruebas. Para poder donar debe ser mayor de 18 años y pesar más de 50 kilos. Si desea hacerlo mientras esté en aislamiento, puede llamar al 2300600 y esta móvil llegará a la puerta de su casa. Recuerde que con su donación puede salvar la vida de tres niños.